Buenas noches y bienvenidos. Recibí varias consultas acerca del video anterior del prólogo del Zohar, pidiéndome que detallara un poco más acerca del árbol de la vida. Así que vamos a ver los secretos del árbol de la vida. A primera vista vemos un esquema de 10 esferas, cada uno con su respectivo nombre, y una serie de líneas en todas direcciones que unen a esas esferas. Cada uno de esos círculos recibe el nombre de sefirá en singular, y en conjunto la palabra para llamarlas es sefirot. Cada sefirá es un mundo de conciencia con ciertas particularidades. Arriba de todo el árbol sefirótico encontramos la esfera de la corona, Keter, que viene siendo como la raíz de un árbol, las cuales están en el mundo espiritual, y el tronco, las ramas y los frutos vienen hacia abajo, hacia el mundo material. A la sefirá de Keter también se le conoce por el nombre de anciano de los días, o el más recóndito. Es la puerta hacia el mundo del infinito, el Ainzhov, en donde la conciencia divina es absoluta. De allí es que salen todas las bendiciones, bien puede llamárseles energía espiritual, que vienen a dar a nuestro mundo físico. Pero para ello, esas energías deben ir atravesando una serie de compuertas, ya que al ser una luz de un poder tan grande, el mundo material no sería capaz de soportarlo como tal. Entonces, debe ir atravesando cada una de las sefirot, en donde la luz va disminuyendo. Y al mismo tiempo, va llenando cada uno de esos mundos de conciencia y a los seres que ahí se encuentren. Sucede igual con nosotros, que estamos en la esfera más baja. La esfera de Malkuth, pues recibimos el influjo de luz divina, la cual la vemos como el mundo material, incluso en cosas como el dinero, los objetos, o más allá, puede tomar la forma de situaciones, por ejemplo, que te salva bien un trabajo, que conozcas a personas que te puedan ayudar, incluso que conozcas a la persona que va a ser tu compañera de vida. O hasta lograr que tengas buena salud en determinado momento. Y esto puede ser tanto para ti como para otros. Es decir, lo puedes propiciar para ti, así como lo puedes propiciar para otros, para que otros lo reciban. Todo eso comienza siendo una energía que baja a través del árbol de la vida, hasta hacerse manifiesto en tu realidad. Continuando, veamos la siguiente sefirah, que es Jokmah. Nos dice la Kabbalah que Jokmah es la meditación, es decir, la unión con la conciencia divina. Ese nivel de unión que alcances será el que va a procurar que pueda lograrse lo que estás queriendo manifestar en este mundo. Como ya se dijo, bienestar laboral, bienestar en relaciones, etc. Entonces, tu nivel de cercanía con la conciencia del creador será con lo que puedas moldear tu realidad, alcanzar tus objetivos o cambiar el destino. Jokmah quiere decir sabiduría. Y no es para menos que con sabiduría se puede alcanzar lo que acabo de mencionar. Tal como escribió el rey Salomón en sus proverbios, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. O en otras palabras, alcanza a tener un apego a la sabiduría con tu alma, como si fueran almas gemelas o almas hermanas. Y de ese modo alcanzarás a entrar en los secretos más profundos del universo. La siguiente sefirah es Binah, palabra que quiere decir entendimiento. Binah está asociado con el jardín del Edén, pues es el lugar de donde vienen nuestras almas. Y es como un río que se divide en cuatro corrientes para llevar agua, ahí donde hace falta. El término agua es por lo general una analogía para llamar a los secretos esotéricos que encierra la Torah. Y las cuatro corrientes son los cuatro mundos. El mundo de la emanación, donde no existe dualidad, es el mundo de la unidad, tal como se mencionó en el primer video, en el video anterior del prólogo del libro del Zohar. Los otros mundos son Beriyah, el mundo de la creación, que tiene que ver con las emociones. Yetzirah, el mundo de la formación, que tiene que ver con los pensamientos. Y así ya, el mundo de la acción, que es nuestro mundo físico. En el mundo de Beriyah, encontramos la sefirot de Gesed, Gebura y Tiferet, las cuales ya representan dualidad, pues Gesed es amor y bondad, y Gebura es rigor. Pero en medio está Tiferet, que las concilia, las equilibra, y logra darles balance para que el Gesed, es decir, la bondad, domine al rigor. En el mundo de Yetzirah, encontramos a Netzach, Od y Yesod, que como se dijo, tiene que ver con los pensamientos, en especial Yesod, que es considerada, el mundo que vemos cuando soñamos. O mejor dicho, el mundo astral, que tiene tanto una parte de luz, como una parte de oscuridad. Nuestro deber, y una enorme dicha para el alma, es poder proyectarnos por encima de este mundo, hacia el mundo de Axilut, ya que muchas cosas que se nos muestran, en el mundo astral, son falsas. En ocasiones, algunas energías negativas, nos muestran cosas falsas, para hacernos creer que puede ser posible. Y entonces nosotros, a través de nuestro poder creativo, terminamos materializándolas. Por eso es llamado mundo de la formación, ya que ahí, toman forma las ideas, siendo que finalmente, las vemos materializarse, en el mundo de la acción, dependiendo de cuanta atención les prestemos. El mundo de Asiyah, es el más bajo, en todo el árbol de la vida. Es la sefirá caída, como la llaman algunos. Malhut, traducido como el reino. Y es curioso, porque, en todo el árbol sefirótico, encontramos la corona arriba, y el reino abajo. Los secretos de la Kabbalah, nos dicen, que el rey, viene siendo entonces, unir, a Yesod con Tiferet. Esas dos esferas, están representadas, por la luna y el sol, respectivamente. Y estos dos conceptos, es algo muy recurrente, en los temas de los alquimistas. Dicho de manera más clara, el sol y la luna son, nuestra conciencia, y la conciencia del Creador. Su unión es lo que hay que lograr. Si ya tenemos corona, reino, y rey, ¿haría falta un trono? Pues bien, Gesed es llamado el trono, el mismo que vio el profeta Ezequiel, en su visión. Cuando nosotros realizamos, meditaciones kabbalísticas, con nombres de Dios muy poderosos, estamos coronando al rey, y le estamos poniendo en su trono. Ese acto, es el que provoca que el reino, es decir, Malhut, nuestro mundo, se vea colmado, con todos los bienes, que el rey desea procurarle. Otro gran secreto, que encierra el árbol de la vida, es que nuestro cuerpo, tiene relación directa, con todas las sefirot. Es decir, nuestros órganos, tienen relación, con las energías, del árbol sefirótico. Así que procurar llenar de luz, esas esferas superiores, corresponde en cada uno, a tener el perfecto funcionamiento, de su cuerpo físico. Alarga los años, y aporta una dicha al alma, que no se puede comparar, con nada en este mundo. A nivel de comprensión, podemos ver todos estos conceptos, como algo muy maravilloso. Pero, podemos trabajarlo, desde un nivel de intuición superior. Eso es lo que se llama, ir subiendo el árbol de la vida. Por algo, los grandes maestros, nos han dicho, que es más poderosa, la intuición, que la razón. Lograr esto, es unir, tus hemisferios cerebrales, siendo que cada uno, corresponde a Jokmá, y a Biná. Cuando se logra eso, se activa, en el centro de tu cerebro, tu glándula pineal, la cual, en la cábala, se conoce como Daad. El conocimiento. Pero no cualquier clase de conocimiento, sino que el conocimiento más elevado, que traes desde mundos superiores, hasta este mundo, con el cual, puedes operar, lo que en este mundo, se llaman milagros. Estos son solo algunos secretos que encierra el árbol de la vida, los cuales se irán expandiendo a medida que vayamos adelantando en la lectura del libro del Zohar. Quiero anunciar, además, que los videos del Zohar saldrán, en la medida de lo posible, uno cada domingo. Así que, para que puedan estar atentos, y si desean compartirlos, les agradeceré enormemente. Es un arduo trabajo, y va a tomar tiempo, pero es algo que expande nuestra conciencia, e incluso la de todos a nivel mundial. Además, de que el estudio del Zohar, procura una protección divina a quien entra en sus secretos. Muchas gracias, y hasta la próxima.